Saludos señores, muy buenos días, dándole formal inicio a su programa matutino, primera entrega. Le damos las formales bienvenidas al público televidente que se levanta temprano a informarse con nosotros. Miren, está sucediendo un escándalo en la educación dominicana. Ha habido un cambio, ha habido una transformación, ha habido una modificación en lo que es el currículum, la currícula académica de los estudiantes de primaria. La historia dominicana es borrada a nivel de cuarto, quinto y sexto grado. No se habla de historia dominicana, se habla de la historia de Haití. Y parte de los programas académicos para esos estudiantes de educación inicial que se aplican, los que antes se conocían como la primaria, es dibujar, colorear la bandera de Haití, no la dominicana. Ahí no se habla en cuarto, en quinto y en sexto grado de bandera dominicana, se habla de la historia de Haití y de Haití como símbolo de la libertad de varios pueblos de América. Dominicana no existe. Y otra de las técnicas, de las prácticas que se aplican en esta nueva currícula académica inicial es que tienen que hacer un poema en honor a Haití. Yo creo que Haití no ha hecho nada parecido a favor de la República Dominicana. Dominicana. Dicen que no hubo independencia dominico-haitiana. O sea, los dominicanos no nos independizamos de Haití, que fue algo que se creó llamado República Dominicana. Entonces, nosotros nos preguntamos, nos preguntamos, ¿qué hay detrás de eso? ¿Cuál es el interés que existe de quitarle el espíritu de la dominicanidad a nuestros niños? ¿Por qué quieren desmontar nuestros valores, nuestra historia, nuestra idiosincrasia, nuestros héroes? ¿Por qué no quieren vender Haití? ¿Qué generación quieren ellos tener a partir de los próximos años? O sea, hay una conspiración en la que está involucrado el Estado Dominicano, el gobierno, vía el Ministerio de Educación, que es quien se encarga de eso. ¿Qué está ocurriendo? ¿Y qué está ocurriendo a nivel del Estado Dominicano que persigue eliminar la dominicanidad? ¿Por qué sacan la historia dominicana en cuarto, quinto y sexto grado? ¿Por qué meten la haitiana? ¿Por qué no educan para ser haitiano y no dominicano? Bueno, si yo ubico la historia de Haití, es más, no hay que ir muy lejos. Aquí se entrevistó a un ciudadano, un abogado haitiano llamado Newton Lewis, un profesional a carta cabal, un hombre sumamente ético y comprometido con su pueblo. Y yo le pregunté, ¿la constitución de Haití dice que la isla es única e indivisible? Y él me dijo, sí, lo dice. Y le pregunté, le pregunté a Adel Vudú, y le pregunté yo, ¿ustedes tienen todavía como religión oficial el Vudú? Y él me dijo, esa es nuestra cultura, esa es nuestra creencia, esos somos nosotros, sigan ustedes adorando a sus dioses blancos. Entonces, ante situaciones como esa, con el respeto que él me merece esa cultura, y la dignidad, ellos venden Haití. Los haitianos venden Haití. Porque a quién le corresponde vender Haití, que no sean los haitianos. Esa es su nación, esa es su patria, esa es su idiosincrasia, ese es su compromiso. Ahora, ¿por qué nosotros tenemos que vender Haití? ¿Por qué nosotros tenemos que educarnos hacia Haití? ¿Por qué razón? ¿Qué objetivo fusionista se está buscando a lo interno del gobierno? Porque es una política gubernamental, eso no es una política espontánea, es una política de Estado, de gobierno. No es posible que una cosa así esté sucediendo. Esto es imposible. Y que se estén quedando callados en cosas como esta, es más traumático y más peligroso aún. Que guarden silencio en un evento así, en el que mucha de la intelectualidad dominicana, porque yo veo gente que está entregando el pito ahora, aquí hay ciudadanos que desde que se hacía cualquier cosa que se entendía, que iban contra la República Dominicana, se levantaban como fieles, cogían todos los titulares de los periódicos, ahí tienen un chequecito nombrado. Están callados todos por un cheque. Miserables. Solo que son miserables. Entonces, aquí se está montando un plan fusionista, un maldito plan fusionista desde el mismo Ministerio de Educación, quitándonos la identidad, empezando con la educación inicial, empezando con la educación inicial, quitándole la identidad dominicana a nuestros niños, para que comiencen a ver los haitianos como héroes. los haitianos como héroes. Un amigo me comentó, mi querido, que habló con una empresaria haitiana, un intelectual, y ella le preguntó, ¿qué pasó, ¿cuál es la diferencia, qué pasó tan grande entre Haití y República Dominicana que en el año 61 teníamos el mismo PIB? El mismo Producto Interno Bruto de Haití era el mismo dominicano. Lo mal era muy mínimo. Y Dominicana se despliega enormemente y Haití se reduce enormemente. ¿Qué hicieron nuestro gobernante? Preguntaba allá con nuestra isla, que nos llevaron a esos niveles. ¿Qué hicieron ustedes con, digo, con la porción que les corresponde, que crecieron tanto? Señoras y señores, mal que bien lo que tenemos nosotros es esta porción de tierra, esta identidad, esta cultura. Mal que bien es lo que tenemos. Y si hasta eso nos quieren quitar, creo que no podemos quedarnos de brazos cruzados. Debemos denunciar, debemos defender nuestra dominicanidad, nuestro espíritu, nuestra idiosincrasia. Los que somos dominicanos, no somos haitianos, no somos norteamericanos, no somos canadienses, no somos franceses. Los que somos dominicanos y debemos luchar por esto hasta el final. Bien. Por otro lado, tenemos otra situación con relación a la Feria Internacional del Libro. Aparte de que ha sido tal vez la Feria Internacional del Libro, menos promovida, sea conocido por los escándalos, no porque el Ministerio haya hecho nada en especial para su difusión. La difusión de la referida feria no es la consecuencia de una política efectiva, diseñada para que la gente asista. No. Está, pasó como una Feria de la secreta. Hay una mes para comer jodó, para la publicidad y que jodó de Emilio, con lo que vi. Y cobran entrada. No, no cobran, es gratis. No, pero ahí yo vi una parte que estaban cobrando. Hay una parte, pero no era la Feria, pero se ve ahí que creo que la exposición del artista plástico ofrecido. como 20 dólares. Iván Tobal, sí, 250 dólares, pero todavía cobrando. Iván Tobal. Una exposición de Iván Tobal. De ahí se tendrá que hablar en su momento. Ese gran maestro de la plástica dominicana, Iván Tobal, va a tener que hablar. El año pasado o antepasado creo que fue la Feria del Libro en Madrid, en España, y Dominicana tuvo una participación y ahí sí hubo bomba y platillo y publicidad que Dominicana estaba participando en la Feria del Libro en España y todo eso pero a la de aquí no se le ve. Valga el reconocimiento a quien era embajador al momento el doctor Olivo Andrés Rodríguez Huertas que fue quien organizó esa feria, fue dedicada a la Feria Internacional del Libro en la República Dominicana y la participación del embajador Olivo Rodríguez Huertas su liderazgo, su impronta se aplicó y fue exitosa. Pero en esta nosotros la conocimos, nos dimos básicamente cuenta por el escándalo de que se apareció una doña ahí a decir yo no sé qué consumió porque el romo no de su efecto el romo no de su efecto ¿cómo permitieron que se subiera esa mujer sin saber lo que iba a decir? Bueno, lo que pasa es que no hay una dirección hay todo tamanga por hombro porque hasta cuando vamos a estar por ejemplo ayudando a Milagro pero la excusa es el afán con Milagro la excusa más estúpida la da el ministerio la excusa más estúpida la del ministerio dice no, que es una tarima abierta que se hace donde todo el que quiere subirse se sube hoy es así entonces yo no puedo subir en la tarima la tarima del ministerio de cultura porque tenemos que ver la cosa de su génesis a esa señora prestigiosa dama dominicana cuando estaba en el palacio como speaker del presidente ella no, en un momento dado escribió en un twitter que nosotros éramos un continente Haití y República Dominicana esta isla era un continente o sea ella no no diferenció o se confundió o no conocía la diferencia entre una isla y un continente y de ahí la mandan como ministra de cultura oiga bien una mujer que me te... esa seguro estudió en una escuela donde le daban las clases de la historia de Haití no, no, pero entonces la hacen ministra de cultura luego de eso entonces de ahí pagando qué profesor qué le están pagando a Milagro qué se busca al final de la jornada porque no da pie con bola sí entonces ahí no solo eso la excusa de ellos dicen no que sea una tarima abierta la tarima del ministerio de cultura y todo el que se pare puede decir lo que quiera sin censura entonces yo me puedo parar ahí a hablar de los beneficios de la pedofilia y que cada hombre debe darse la oportunidad de ser pedófilo o sea yo tendría esa oportunidad en esa tarima para yo tener una idea ¿no? si eso está libre yo tendría la oportunidad en esa tarima o cual yo no cualquiera de parar a promover el consumo de droga porque ahí se puede parar cualquiera a decir lo que le dé su gana ese es el criterio lo que pasa es que también con esta moda y esta movida últimamente en los últimos años del neoliberalismo el megaliberalismo femenino de la mente abierta de todo esto que hay ya se permite de la vagamundería abierta ya se permiten muchas cosas ya tú ves que en el mismo Disney ves en el mismo Disney películas de niños de relaciones lérgicas LGTBQI que ya no sé cuántas letras son y ella ella el discurso que estaba dando era que decía que la revolución era la con con si si aceptar aceptar con que la revolución la iban a hacer vamos a acabar con esta con esta mierda dijo ella si si la revolución es afro la revolución es gay la revolución es trans dijo ella exacto enciendan la llama y confíen en el fuego oiga lo que dice ella oiga donde nos manda ella que tengamos confianza entonces el ministerio de cultura viene y dice no nosotros no somos responsables de eso nosotros y hemos hecho 130 actividades mire yo tal vez tal vez cierto hermano yo pasé por allá perdónenme perdónenme la ignorancia quien era ella no era prestigiosa dama fue reina de belleza dominicana pero ella sale por la belleza porque esa señora no 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 yo me ve yo me ve y a nivel de comunicación ella ha sido ha hecho un buen trabajo fuera de lo que tiene que ver con el estado o sea en su en su programa de entretenimiento de lo que se que y entonces que le pasó muy bueno bueno que le dieron un cargo que era muy grande para ella y lo que está pasando ahora actualmente muy grande ella fue la que dio ese discurso no no fue ella no no fue eso es lo que yo estoy preguntando quien es la señora que habló ah no ah la señora que habló ah no la ministra quien es quien sabe que pata puso ese huevo defensora defensora de todo lo contrario porque para dejarla hablar en una tarima del ministerio de educación ella tiene que ser alguien del ministerio de cultura ella tiene que ser alguien no defensor defensor de la vagabundería ellos dijeron no párense ahí párense ahí todo el que quiera pararse a hablar mire yo fui a la feira del libro tradicionalmente lo hago y voy con bastante frecuencia y hay muchas todavía hoy sin instalar no digas que el sábado que el viernes que ella no es responsable de que un librero se instale a tiempo eso uno no puede echarle la culpa a eso pues ellos deben tener reglamentos de que si usted no se va a instalar a tiempo usted desluce la feria no puede participar exacto no participa o sea antes de usted inaugurar todo el mundo tiene que estar instalado tiene que haber una logística que le dé lucidia a la feria y que no la ridiculice yo no vi en esas ferias que le inaugurara el presidente ni nada de eso o sea la noté como media abandonada la mandaron a la ciudad colonial mire por ahí no se puede pasar por los tapones yo fui en taxi y volví en taxi si mal no recuerdo estaba programada para el presidente a las 7 de la noche el día que se hizo no he visto pero no salió así como ese ritmo no 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 vi la presión la algarabía si no no vi nada de eso no ha salido nada lo único que han salido son los problemas y los errores y ellos son fan de decir que han hecho varias actividades es verdad yo vi varias todas vacías mejor no hacerla guay o sea tú pararte a hacer un drama hacer una obra y que no haya nadie que no sea los que trabajan ahí viéndote creo que no tiene sentido mejor háganla cuando haya gente porque no hacerla por hacerla y hacerla para que dé resultados las cosas no se hacen para tú decir mira yo promuevan la promueva una manera de parquear el método histórico de la feria del libro la tradición es que los niños los llevaban en la mañana a las escuelas públicas en autobuses eran trasladados allá y después los recogían sí sí pero y también iban de los colegios privados yo llegué varias veces iban de escuela pública y colegio privado se fomentó mucho el consumo de empanadas es tradicional al que podía tú entiendes algunos ya van solo en chelita pero la práctica ha sido esa más sin embargo en las actuales circunstancias nosotros con mucha preocupación hemos visto que el desorden que impera en esa feria del libro indica una poca capacidad en lo que es la la logística en la logística de la organización la logística de la organizativa la logística administrativa es muy precaria y creo creo tristemente tristemente que si se mantiene así la feria del libro va a ser un fracaso y es muy triste porque a mí me gusta que esté en la plaza de la cultura la feria del libro y quedaré vergüenza después de que el año pasado se haya dedicado a esa feria del libro en España en la República Dominicana este año la feria del libro en la República Dominicana sea ahora deje que desea ahora la pregunta la pregunta yo me quedé pensando cuál fue el país invitado por una feria internacional y no vi la publicación del país ahora la pregunta sería era obligatorio montarla este año era necesario fundamental montarla este año si no estaban las condiciones si no estaban las condiciones si no están las condiciones tú no haces nada con montarlo eso no tiene sentido tiene un organigrama eso tiene un calendario es mejor saltar una fecha y hacer la cosa bien no tiene sentido cuando se maneja la administración pública las cosas tienen un organigrama pero el organigrama no está funcionando profesor en este momento eso no funciona es terrible es peor tú haces una inversión para quedar feo a nivel nacional y a nivel internacional con una feria que no llena los requisitos lo que pasa es que ellos siempre van a defender que están quedando bien que lo están haciendo bien bueno señores vámonos a una breve pausa y venimos en pocos segundos con los deportes y venimos en pocos segundos y venimos en pocos segundos